Había una vez una cebolla a la que no le duraban nada las parejas y no lo entendía. Tenía buen tamaño, era perfectamente redonda y su piel era fina y brillante como la seda, a medio camino entre el morado y el rosa. ¿Qué problema tenían los demás con ella? ¿Sería envidia ante sus virtudes? ¿O tal vez sabían que no estaban a su altura y se sentían poca cosa a su lado? Todo esto pensaba la cebolla, que mientras paseaba rodando por el huerto se dio cuenta de algo más. Todas las hortalizas con las que había salido acababan llorando, luego la abandonaban. Siempre había oído decir que las cebollas hacen llorar a los humanos, pero no entendía por qué sus compañeros de terruño también derramaban lágrimas en su compañía. Decidida a salir de dudas, fue a consultar a la hortaliza más sabia del lugar, una calabaza grande y vieja que llevaba un año creciendo al sol en los límites del huerto. De ella se decía que todo lo veía y entendía, así que la cebolla se acercó rodando para explicarle su caso. Dime calabaza, ¿cómo puede ser que una cebolla tan brillante como yo haga llorar a todos sus compañeros? Tras pensarlo unos instantes, la calabaza finalmente le dijo, justamente es esta piel de la que estás tan orgullosa la que les hace llorar, pues se trata de la capa del orgullo. Quítatela de encima y habrás subido un escalón en el arte de amar. Quien ama de verdad no es orgulloso, y quien pierde el orgullo gana la humildad. Con mucha pena por su parte, se despojó de aquella fina capa, brillante y morada, para volver al terruño como una humilde cebolla. No estaba acostumbrada a ir tan ligera de ropa y tras rodar un rato por el huerto, se puso a tomar el sol al lado de un tomate. Olía dulce y su color era rojo como las rosas, así que trató de intimar iniciando una conversación. Hola tomate, ¿te apetecería conocer a esta humilde cebolla que está lista para amar? Ya veo que quieres llevarme al huerto, dijo el tomate interesado, pero antes de salir contigo necesito conocerte un poco más. ¿De qué parte de esta plantación eres? Del segundo surco del terruño. Desde que dejé a mis hermanas para ver mundo, no he tenido más que fracasos amorosos. ¿Me lo dices de veras? Sí, hace unas horas no te lo habría reconocido porque era una cebolla orgullosa. Nunca reconocía lo que me salía mal, pero ahora puedo afirmar humildemente que he sufrido por amor. Entiendo, dijo el tomate. ¿Y puedo saber qué te ha gustado de mí? La cebolla miró su propio reflejo en la piel inmaculada del tomate y dijo... ¿Como tomate? Estás de buen ver. Más aún, eres perfecto. Creo que eso es lo que me ha traído de ti. Pero a medida que pase el tiempo, mi pulpa se irá haciendo más blanda. La piel se arrugará y perderé este color que tanto te gusta. ¿Me seguirás amando entonces? No te lo sabría decir, dijo la cebolla, que no había pensado en eso. Si te descuidas de ese modo, puede que dejes de atraerme. Me gusta cómo eres ahora. Perfecto. ¿No puedes seguir así por mí? En aquel punto, el tomate rompió a llorar. Sin entender nada, la cebolla se fue rodando a ver a la maestra calabaza para entender que había hecho mal. No basta con que te quites la piel del orgullo, le dijo tras haber escuchado su relato. Hay otras capas en ti que hacen llorar, como la que llevas puesta ahora mismo. El perfeccionismo. No hay nada más imperfecto que buscar la perfección en todo el mundo. ¿Acaso tú eres perfecta? De ser cierto, ¿no harías llorar a los demás? Entonces, ¿debo sacarme de encima la segunda capa? Preguntó la cebolla avergonzada. Sí. Por mucho que te hayas desprendido del orgullo y hayas ganado humildad, de poco te sirve si vas pidiendo perfección a los demás. Amar requiere aceptación, reconocer a cada cual como es y amarlo por lo que es, no por lo que te gustaría que fuera. La cebolla se deshizo entonces de su segunda capa, quedando de un color blanco que se volvería marrón en cuanto empezara a rodar por la tierra. Aún así, volvió a salir en busca del amor. Tras una hora poniéndose perdida de tierra, la cebolla buscó la sombra bajo una plantación de zanahorias. Allí mismo se había refugiado un solitario melón, que silbaba feliz una canción de verano. No sé qué motivos tienes para estar tan contento. Se quejó la cebolla amargamente. Este lugar es un asco. Cuando no llueve y se embarra todo, tenemos que hervir bajo un sol de justicia. Además, aquí solo hay vulgares verduras. Las zanahorias, que estaban durmiendo la siesta bajo tierra, profirieron un grito escandalizado. No paras de quejarte, dijo el melón, ya cansado. Si sigues dando la lata, tendremos que pedirte que te vayas rodando a otra parte. ¡Ah! ¿Y quién eres tú para echarme de ningún sitio? Ni siquiera eres un melón de miel. Un instante después, la cebolla salía despedida pendiente abajo de un melonazo. Antes de conocer los detalles de lo que había pasado a la cebolla, la maestra Calabaza quiso advertirle. Vas por el buen camino. Pero la queja es un veneno para el amor. Deberías quitarte esa tercera capa. Los que critican y protestan todo el tiempo se hacen odiosos a los demás y terminan sin pareja. Lo contrario a la queja es la gratitud. Amar es dar las gracias por todo lo que vivimos con el ser amado. Por cierto, ¿qué dices que te ha pasado con el melón? Voluntariosa, mientras se iba arrancando su tercera piel, la cebolla le explicó lo que le había ocurrido con el melón en la plantación de zanahorias. Al saber que había sido expulsada como un boliche de petanca, la calabaza estalló en una carcajada que indignó a la cebolla. Fuera de sí, ésta se lanzó de cabeza contra la dura piel de su maestra, que la reprendió. Si quieres conocer el amor, tendrás que liberarte de una cuarta capa, querida. La de la ira. Jamás podrás amar ni ser amada mientras no te deshagas de ella. El buen amor requiere controlar la rabia, ser paciente y tierna sin perder la calma. Muy avergonzada por su reacción, la cebolla se desnudó por cuarta vez, quedando reducida a una esfera no mayor que la del tomate que había conocido esa mañana. Ahora, sal al mundo a ver qué encuentras, le recomendó la calabaza. Aún te queda camino por recorrer. La tarde había empezado a caer sobre el huerto cuando la cebolla encontró a un formidable pepino que, tumbado sobre un montículo, contemplaba la luz dorada del horizonte. Antes de empezar a conversar, la cebolla se dijo a sí misma. Tras desprenderme del orgullo, del perfeccionismo, de la queja y de la ira, ahora soy humilde. Acepto al otro como es. Doy las gracias por haber encontrado a este pepino y estoy llena de ternura. Soy, por lo tanto, merecedora del amor. Buenas tardes, cebolla. La saludó el pepino sacándola de sus pensamientos. ¿Vienes a ver la puesta de sol? No lo había pensado, pero... Ponte a mi lado. La interrumpió amable. Así disfrutaremos juntos del espectáculo. La luz del atardecer se irá tornando roja, como si hubiera un incendio detrás de las montañas. Emocionada, la cebolla se dijo que por fin había encontrado al compañero que tanto buscaba. Entonces, la llegada de un grupo de hortalizas rompió el romántico momento. Se trataba de media docena de coles de Bruselas. Para alivio de la cebolla, la mayoría se conformaron con contemplar las vistas un instante para luego salir rodando por el otro lado del montículo. Una de ellas, sin embargo, se quedó charlando con el pepino. Tienes la piel verde magnífica, le decía. La mía es más oscura y sin brillo. ¿Qué te pones? A medida que se alargaba la conversación, la cebolla se iba poniendo cada vez más nerviosa. Estaba convencida de que aquella ambiciosa col de Bruselas quería virlarle al pepino. Cuando finalmente se marchó para reunirse con sus compañeras, la cebolla no pudo evitar decir —¡Es increíble lo descaradas que se han vuelto algunas verduras! —¿Por qué lo dices? —preguntó el pepino. —No me dirás que no te has dado cuenta. Estaba haciendo todo lo posible para ligar contigo. Lo que no entiendo es por qué le has dado tanta cuerda. Le has hecho pensar que tenía posibilidades contigo. —¿Pero a qué viene todo esto? —dijo el pepino sorprendido. —Yo solo estaba hablando con una col de Bruselas que me ha dado conversación. Es una cuestión de amabilidad. La ofendida cebolla le explicó, con muchas palabras, que aquella intimidad no había estado bien, y menos cuando estaban empezando algo juntos. En ese punto, el pepino perdió la paciencia y declaró. —Creo que tienes un problema, cebolla, y me estás fastidiando la mejor hora del día. Así que vete por donde has venido. No me gusta que me controlen. Esta vez fue la cebolla la que lloró amargamente, y en ese estado llegó a la presencia de la maestra calabaza, que trató de tranquilizarla. —Estás avanzando mucho en tu camino, pero aún tienes un par de lecciones que aprender en la escuela del amor. —¿Por qué me ha tratado así el pepino? —protestó muy apenada. —Todo había empezado tan bien. —Lo has agobiado con tus celos. Esa es la quinta capa que deberás sacarte de encima. El ser amado. Necesitas saber que confías en él. —El pepino me inspiraba confianza. La culpa ha sido de esa descocada col de Bruselas que quería quitarme lo que era mío. —En el verdadero amor. —Nadie es de nadie —le explicó la calabaza. —Cada cual se pertenece a sí mismo. Y dos están juntos porque quieren. Son seres libres que deciden compartir su vida. El amor no puede ser una cárcel. —Comprendo. ¿Quieres decir que el pepino se ha asustado al ver mis celos y me ha dejado por eso? —Sí. Le ha dado miedo que para estar contigo tenga que dejar de comportarse de forma natural. con el resto de verduras. Quítate de una vez la piel áspera de los celos. Amar con confianza es sumar sin restarle nada al otro. Desprovista ya de cinco capas, la cebolla se sentía muy pequeña y desnuda cuando rodó hasta el huerto ya de noche. Encontró a todas las hortalizas durmiendo. Se disponía a acostarse ella también en un surco que le serviría de lecho cuando una voz fina y suave le habló a sus espaldas. —¿Qué hace una cebollita como tú en una noche como esta? Asustada, se giró para descubrir a sus espaldas algo parecido a una alcachofa. Como un ave desplumada, había perdido todas sus hojas y solo le quedaba el corazón. Aún así parecía feliz. Recostado al borde del surco, invitó a la cebolla a hacerle compañía. —¿Quieres que miremos las estrellas juntas? Escarmentada por lo que le había sucedido a lo largo del día, asintió a la vez que murmuraba. —Encantada de acompañarte, pero esto no va a salir bien. He llegado a la conclusión de que no sirvo para el amor —dijo entre lágrimas. —No he venido a este huerto para ser feliz. —Eso es porque has de perder la última capa todavía —dijo el corazón de alcachofa. La cebolla se estremeció al oír esto. Le explicó que él también había aprendido con la maestra calabaza, que le había hecho desprenderse de todas sus hojas hasta ser solo un corazón de alcachofa, y añadió. —Me dijo que la sexta y última capa que nos impide amar es la gravedad. Cuando dos están juntos, por fuerza viven muchas dificultades. Si no saben reírse de lo que les pasa, todo les parecerá un drama. Para amar hay que tener sentido del humor, que es también el sentido del amor. La cebolla escuchaba esto, admirada, mientras se quitaba su última capa. —Ahora eres todo corazón —le dijo el otro. Al verse tan pequeña y desnuda junto al corazón de alcachofa, de repente la cebolla sintió ganas de reír. Primero fue una risa contenida, una risotada, y finalmente liberó una carcajada feliz que contagió a su compañero. Era tanta su alegría que hasta las estrellas temblaron de emoción. Y así fue, como libres de todas las corazas innecesarias, corazón con corazón, la cebolla que hacía llorar, encontró por fin el amor. Al amanecer, después de su primera noche juntos, las dos verduras trazaron en la tierra fértil del huerto lo que habían aprendido para que todo el mundo pudiera saber cómo desnudar el corazón. 1. Libérate del orgullo, porque el amor duradero se consigue a través de la humildad. 2. Libérate del perfeccionismo, porque amar requiere aceptación, creciendo juntos e imperfectos. 3. Libérate de la queja, que es un veneno para el corazón, y cámbiala por el elixir de la gratitud. 4. Libérate de la ira, pues destruye todo lo que se ha construido desde la calma del corazón. 5. Libérate de los celos, porque amar con confianza es sumar sin restarle nada al otro. 6. Libérate de la gravedad, porque el humor es el ingrediente secreto del amor. 6. Libérate del orgullo, porque el hábitobitante completo es el padre del control. 6. Libérate del orgullo. Gracias.